Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Está como de fiesta, Montes, está feliz. Estoy feliz, estoy feliz. Y de todo el fin de semana que pasé, teniendo sexo, masitas, sándwiches. Está bien, sándwiches. El polideportivo, el polideportivo. Qué lindo, todo el polideportivo. Qué equipo, ¿eh? Qué equipo. Qué tremendo. Es el Real Madrid. Escuchame una cosa, es tremendo. Tremendo el polideportivo, me encantó, lo vi. Felicitaciones a todos los muchachos. Mirá, acá está la cortina. Sí, señor. Le digo, no está Monterongo ni Marcel, pero está Wissana sin humor también. Está Wissana sin humor. Un equipazo. Hay unos cuantos que tienen un humor distinto. Sí, ahí todo. Joca también, Joca tiene para repartir. Claro, y aparte este fin de semana vuelve al fútbol. El loco, vuelve al fútbol. Y además me emocioné con el reportaje que le hicieron a Romano el día antes, en el diario. No lo leyeron, sobre la vuelta del polideportivo. Ah, no, ¿qué dijo Montero, eh? Que dijo que cuando tenía 13 años, esperaba cada domingo para mirar con mucha atención y avidez cada emisión del polideportivo. Era una religión. Y ahora estoy compartiendo esto acá. Ah, qué bueno. Impresionante. Y después los periodistas, ¿viste cómo son los periodistas? Como Lucía, así todo. Ah, ya siempre le preguntan la misma pavada por el video viral aquel que hizo. ¿A ti qué me meten en la de la vuelta? No, digo como lo que son los periodistas deportivos. Deportivos. No, y le preguntaron por el video viral ese. Jamás preguntaría. Es una pavada eso, el video viral. Le preguntaron cómo salió de eso y dijo, me quedé sin trabajo, pero salí, la remé y hoy estoy mejor que nunca. Bien ahí, bien. Nada, vos, Romano. Comprendo, perfecto, Rodri, porque a mí me pasó, a mí se me viralizó un video. ¿Ah, sí? Que yo en vez del baile de Usarito, del baile del péndulo. Ay, Montes. Porque era en homenaje a Galileo Galilei, era didáctico. Ah, Montes. Y también, ¿vos podés creer que me echaron del trabajo por eso? No, ay, qué horrible, Montes. Yo trabajaba en un jardín de infantes, no sé por qué sorprendieron tanto. ¿Sabés qué? Caramba. Lo horrible es viralizar esas cosas. Cada uno de su vida privada hace lo que quiere, pero no hay que viralizarlo. No hay que viralizarlo. Bueno, otra cosa, Linda. ¿Qué? Volvió Novik. Sí, lo apareció. Volvió Novik. ¿Valeció? Estamos preocupados, Eduardo. Montes, ¿saben que lo vi? Estuve a punto de llamarlo. Te juro que se me cayeron las lágrimas porque yo pensé que estaba, no sé, que se había ido a una isla desierta o algo. Sí, todos pensamos lo mismo. Con un par de champiola bajo el brazo, ¿no? El susto que nos dio, y no sé dónde estaba, pero ayer dijo, no, estoy acá y estoy en política, el firme. Sí, trabajando, seguimos trabajando en política, dijo, pero en privado. En privado. No sé cómo sería en privado. Solo con él, se convence a él mismo de votarse. En privado. Vos estábate, pelado. No, dice, no. Y se reunió con Bustillo. Sí. Se reunió con Bustillo, que tampoco es gran cosa porque Bustillo se reúne con todo el que pasa, ¿viste? Ya se reunió con Sanguinetti, la calle viejo, Tauro Vázquez, Pepe Mujica, en cualquier momento aparece en casa Bustillo hasta tomar mate. Y viste lo que hizo Bustillo ya de primera. ¿Qué hizo? Cerró dos embajadas y cinco consulados. ¿Verdad? No, que no sé si está bien o está mal porque yo de política exterior no sé nada. Este lo acordaron el presidente de la República y es una chique. Para ahorrar. Hay que ver qué dicen los expertos en el tema. Bueno, yo creo que no es nada bueno cerrar dos embajadas y cinco consulados para ahorrar a no ser que ese ahorro vaya para construir 136 liceos de tiempo completo. Desazón enorme. ¿Por qué? Claro, enorme imprudencia y falta de empatía a la ola de crítica por los festejos de la graduación de los médicos. Sí, la verdad que sí, ¿no? Lo vieron que se recibieron y se tiraban con cosas. 300 médicos. Qué aislamiento social, se chupoñaban, se abrazaban, transpiraban, se cambiaban las camisetas, se tiraban en grudo, como viste, esos huevos que tienen como los cumpleaños de 15. Y acordate que estos médicos ya están recibidos. O sea, que puede ser, nos puede atender, podemos ir a cualquier médico de ellos. O sea, podemos ser atendidos por ellos. Mañana vas y está uno de ellos ahí. Buenas, ¿qué tal? Y vos lo viste en la tele, en el video. Qué divina, ¿no? Qué tremendo. Y todavía sucio de huevo y harina un poco por acá chorreando, ¿viste? Bueno, sí, bueno, doctor, bueno, ahí te dice. Haga las cosas bien. Lo primero es mantener el distanciamiento social. Tapabocas. No se olvide el tapabocas. Alcohol en gel, mire que la pandemia está bravísima. Y ahí vos te vas y dices, ah, y no se olvide, no fume. Y le ves la caja de J.M. Lai acá en el bolsillo de la camisa. Un desastre, Montes, no puede ser. Bueno, Sanguinetti, ¿vieron lo que dijo? Que está esperando que ojalá vuelva Pedro Bordaberri al Partido Colorado. Está diciendo que vendrá. ¿Usted dice que ya está todo cocinado esto? No. ¿Qué siente? ¿Qué olfato político tiene? No, no sé. Porque recordemos que Talvi le cerró la puerta a Bordaberri. Y Sanguinetti también, cuando quiso poner la lista después. Sí, fue un poco más cauteloso igual, ¿no? Talvi fue el que dijo de ninguna manera. De ninguna manera. Y ahora abriendo puertas. Pero Pedro dijo que Sanguinetti le había cortado el brazo también. Sí. ¿Entendés? Como a Maradona, cuando me cortaban las piernas, me cortaban las piernas, bueno. Ah, él le cortó el brazo. Le soltó la mano como Cata a Francesco. Y ahora Sanguinetti dice que sí. Ahora Sanguinetti pide, dice que aunque está muy lejos la próxima elección, el 2024. Y necesita un líder más joven. Pero que igual, él quiere que ya vuelva Bordaberri. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Donde Sanguinetti vea que Bordaberri empiece a agarrar muchos votos, ahí arranca. Bueno, Pedro es un gran parlamentario y merece todo mi respeto. Pero también debemos decir que así como que Talvi era un petillo acomplejado, Bordaberri es un gordo traumado. ¡No! ¡No te viste a agarrar votos! ¡No te viste a agarrar votos! ¿Sabés cómo lo tala? Como UPM te tala. Qué lindo reportaje le hicieron a Lorena Ponce de León, a nuestra primera dama en Infobae, en Argentina. ¿Lo estuvieron viendo? No, no lo vi. Qué lindo. ¿Cómo estuvo? Viste que estuvo en la calle allá, de acá haciendo reportaje, ahora le hicieron a ella. Y la verdad que nos dejó muy bien parados. Fue una entrevista en el portal web argentino Infobae. Entre muchas otras cosas, contó que en la primera cita con Luis se aburrieron mucho. ¿Cómo? ¿Cómo se aburrieron mucho? Sí, que en la primera cita se aburrieron mucho, su primera cita de amor. Claro, él se metía al agua todo el día en la cosa de ser y ella ahí en la arena. No puedo más. Dime, ahora tengo la bandera, ahora tengo la bandera. Pará, querido. Dice, háblame de lo que me tenés que hablar, le dice. También dijo que ella no está atrás de Luis. Yo estoy al lado de Luis. Muy bien. Porque eso de que hay una mujer atrás, no. No, eso ya, no. Estoy al lado de Luis. Y ahí en ese día le dijo, para vos, Canosa, tomá, le dice, vos que te cargás a mi marido. No. ¿Sabés cómo le dicen a Loli? ¿Cómo? Le dicen vereda. ¿Por? Porque está al lado de la calle. Monté su primera cita con Marta. Yo también fue aburrida. Muy bien. ¿Sabés cómo te trañé, Cuca? Fue aburrida. Ahora, que sea una pregunta. Porque si la primera cita es aburrida, ¿dar una segunda oportunidad? Claro. Claro, sí. Y sí. Y bueno, está. Porque a veces una primera cita es un embolet y tú. Ya está. Otra, no. Claro. Yo en la primera cita, sí. O pueden ser los nervios. Fue medio aburrida porque yo estaba muy colgado con el Tetris. Con el jueguito. El Tetris. El Tetris. El Tetris ese. Y no me diga que estuvo en la primera cita jugando al Tetris. Al Tetris. Estaba jugando al Tetris. Y Marta, ¿qué le dijo Marta? ¿Qué le dijo Marta? Nada. Marta decía como que, bueno, ¿y por qué no hablamos algo? Pará, pará, Marta, que tengo que encastrar, le digo acá. No. Y va encastrando. Además, hice como seis pantallas. Ah, no tiene chance. Qué tremendo. Es peor este. Mirá, se grabó haciendo absolutamente nada durante dos horas y el video resultó un éxito. No. ¿Qué? ¿Quién puede ser? ¿Un youtuber? ¿Un qué? Un youtuber. ¿Un youtuber? Un youtuber de eso, indonesio, Mohamed Didit, se sentó frente a una cámara y lo único que hizo fue parpadear y respirar. Ni siquiera puso una melodía de fondo, nada. Y fue un éxito. Y fue un éxito brutal, una viralización. Está mal. Sí, está mal. Yo no sé si tuve bien en decirlo acá esto. Porque donde saquen la onda de que es un éxito, imagínate, nos fletan a todos y dejan a uno parado. Y ya está. Los guardias virtuales de los edificios modernos. Adónde vamos, ¿eh? Ay, sí, que no saben saludar o no. Viste, te trás con miedo. Pero es increíble esto de los youtubers. Claro. ¿Cómo manejan su medio? Los impuensos. ¿Cómo manejan su medio? Aparte, youtuber para cualquier cosa, vio. Hay uno que te abre un huevo. ¿Te abre un huevo? ¿Yo qué sé? Pero este muchacho se maneja como pez en el agua. ¿Viste lo que hace? ¿Qué hace? Nada. Del Twitter. Lucía no podría estar dos horas frente al celular sin hacer nada. ¿No? Uy, pa. ¿Estañaste pelearme? ¿Por dónde viene? Pa. Ya te encaja. ¿Estañaste pelearme? No. Encajan. ¿Cuánta envidia? Pero mata. Es una nueva generación. Claro. ¿Verdad por eso? Sacan fotos, todo. Filman todo. ¿Viste? Que a uno no se le da por hacer eso. Claro. No tengo culpa de ser milenial. Nosotros estamos con el... Llamá a ver. Claro. Por Dios. Mirad. Bueno, esto es una buena oportunidad para todos, chicos. ¿Cuál? A ver. Si pueden, anoten. Acabá postulándote. ¿Eh? Acabá postulándote. Acá está el título. Acabá postulándote. Bueno. Loic. Buscan parejas para probar colchones teniendo sexo. No. No puedo creer. Traeme el Lucía de la vida de atrás de este, Marietta. No. Está chequeado. No, no es posta. En la más absoluta intimidad, los flamantes empleados tendrán la posibilidad de mantener en secreto su ocupación de inspectores de colchones, pero tendrán que valorar características como la firmeza y el ruido, que es importante. ¿Viste? Claro. Cuiki, 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 cuiki. A mí me pasa, el vecino empieza a golpear la pared. Montelongo, aflojales, empezaste el viernes y estamos el lunes. Montelongo. Le digo, no, le digo, es la maca de la nena, estoy macando la nena. Evaluarán también la capacidad de rebotar, de rebotar, que tenga el producto. ¿Rebotar? Hay gente que rebota y todo. Montelongo, usted cuando fue a comprar el suyo también, hizo alguna prueba. Yo probé el rebote enseguida, le digo, ¿cómo rebota esto? Y al final de dos meses las parejas tendrán que ponerle una calificación a los productos. Ah, mirá. Y ya hicieron una prueba y una señora mandó, mire, muy bueno el colchón, pero mi compañero flojito. Si me pueden mandar la próxima vez un colchón con un amante como la gente, le agradezco. Como retribución, la compañía ofreció 3.000 dólares en efectivo y un colchón de regalo. ¡Excelente! En Estados Unidos, me anoto ya, los tres lucas me anoto ya, ¿sabés cómo reboto como un oso gomi y después del sexto un jugo me vaya? Escuchá, Marta, ponete el desaville vaporoso y andá tendiendo la cama con la sábana azteca que te traje del chucho por ahí, Marta. ¡No te dejaré! ¡No te dejaré! Me encanta, Marta, tremendo amante. Bueno, vamos a hablar del Cantando 2020.